Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer unas galletitas espiral de vainilla y chocolate, muy fáciles, llamativas y riquísimas, así que ya vemos los ingredientes y el paso a paso para que las puedan preparar. Para la masa de vainilla vamos a poner en un recipiente 250 gramos de harina todo uso cernida, una cucharadita de sal fina, 75 gramos de azúcar impalpable y 125 gramos de manteca mantequilla a temperatura ambiente. Con la mano vamos a ir deshaciendo la manteca y uniéndola con los demás ingredientes hasta formar un arenado. Sumamos 2 yemas, una cucharadita de esencia de vainilla y seguimos integrando todo con la mano. Cuando vemos que ya se nos quiere formar el bollo vamos a pasar la masa a la mesada y lo terminamos de formar ahí sin amasar, solo uniendo como se ve acá en el video. Tapamos con nylon y lo llevamos a la heladera durante 1 hora. Para la masa de chocolate acá tengo 225 gramos de harina todo uso y 25 gramos de cacao amargo cernido que voy a poner en un recipiente junto con 75 gramos de azúcar impalpable, una cucharadita de sal y 125 gramos de manteca mantequilla a temperatura ambiente. Igual que como hicimos con la masa de vainilla vamos a trabajar con la mano hasta formar un arenado. Agregamos 2 yemas y una cucharadita de esencia de vainilla y unimos todo en el recipiente. Después pasamos a la mesada y seguimos trabajando hasta formar un bollo igual que hicimos anteriormente. Como el tamaño de las yemas puede variar, si notan un poquito seca la masa le agregan unas gotas de agua y si la notan muy húmeda agregan más harina tanto en esta de chocolate como en la de vainilla. Una vez listo el bollito también lo tapamos y lo llevamos a descansar a la heladera 1 hora. Sobre la mesa vamos a poner una hoja de papel film y sobre ella la masa de vainilla. Le voy a agregar un poquito de harina y voy a estirar con el palo de amasar hasta que quede de unos 3 milímetros de espesor aproximadamente. Esta masa tiene mucha manteca así que es muy importante que esté bien fría para que se nos rompa lo menos posible. Con la masa de chocolate vamos a hacer exactamente lo mismo. Si ven grietas unen con la mano y después pasan el palo de amasar para sellar bien. Vamos a pincelar con un poquito de agua y apoyamos la masa de chocolate sobre la de vainilla. De esta manera les va a quedar el exterior de la galletita de masa blanca pero lo pueden hacer al revés también si quieren. Estiramos un poco con el palo para unir bien. Sacamos el nylon de arriba y con el de abajo nos ayudamos para formar un rollo haciendo un poquito de presión así no nos queda aire en el medio. Cortamos los dos extremos del rollo para emparejar y cerramos con el papel film para llevar a descansar media hora a la heladera. Con el rollo bien frío ya vamos a poder cortar las galletitas. Traten de que las porciones queden del mismo ancho para que se cocinen parejas y corten con un cuchillo liso porque con el serrucho se suelen desarmar. Para cocinar las galletitas las vamos a poner en placas limpias con un poquito de espacio entre una y otra y las vamos a llevar a un horno precalentado de 180 grados durante 10-12 minutos. Y acá ya están listas, las estoy acomodando en un platito para disfrutar con qué les gustaría, con un cafecito, un mate, un té, bueno con lo que quieran. El tema es que se animen y las hagan porque quedan riquísimas, se las recomiendo mucho. Si les gustó esta propuesta les agradezco por dejarme un like, compartir el video y si quieren suscribirse al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau!